hola amigas buenas tardes cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo para todas las personas que están aquí por primera vez me presento mi nombre es karen el vídeo que les traigo el día de hoy es el house tour y bueno pues esta es una casa individual esta es una casa propia la estuvimos adquiriendo hace dos años aproximadamente también fuimos casi que de los primeros en llegar a este fraccionamiento estaba totalmente solo creo que solamente llegaron unos vecinos antes que nosotros y luego luego llegamos nosotros esta casa es de dos plantas tiene tres recámaras y también tiene dos baños y bueno pues ahora sí vamos a comenzar con este vídeo bueno chicas pues aquí está la entrada de mi casa vamos a pasar bienvenidas a mi casa que es su casa y bueno pues con lo primero que nos topamos al entrar pues es con la sala donde pueden ver que tengo para empezar esta mesita de centro que pues a mi parecer si es un poquito grande pero me parece que se ve muy bonita ahí en esta parte y de este lado si nos movemos para acá pues está este sillón está este sillón que es de dos plazas amigas este juego de sala lo compré ya hace varios años son estos tres y la verdad es que son muy buenos me salieron súper buenos son de la tienda gala y la verdad es que les recomiendo todo tipo de muebles que venden ahí porque salen súper súper bien yo tiene ya como 12 años y no es que más que yo compré esta sala y la verdad es que está súper bien sólo por algunos raspón citos que tiene por ahí pero pues esos hicimos nosotros pero en sí el cojín todo esto está súper súper bien de este lado aquí junto a la ventana tenemos esta plantita colgante en el macetero colgante que me gusta muchísimo esa es planta natural es una planta teléfono por acá de este lado tenemos esta revisita donde tengo un poquito de decoración para que vea pues más agradable la casa si se pueden fijar de este lado pues tengo unas plantitas que son artificiales y un poco más de decoración los cuadros y la verdad es que me encanta cómo se ve también se pueden dar cuenta que de aquel lado pues tengo una plantita monstera que es también natural y pues me gusta mucho ahí el toque que le da si nos movemos ahora de este lado se pueden dar cuenta que por acá tengo mi sala de tv vean aquí está la mesita de centro y así es como se ve la sala de tv este yo lo mandé a hacer con un carpintero que la verdad a mí me gustó mucho cómo me trabajo me lo hizo súper bien y súper económico aparte de todo fue súper económico este mueble y esta repisa de aquí arriba me de lo dejó todo por creo que 1400 si no me equivoco y la verdad es que se me hizo súper bonito y bien hecho entonces aquí de frente a la televisión así es como se ve y pues por acá ya tenemos el otro sillón que esté sólo de una plaza y pues por acá como les dije la monstera y les voy a grabar un poquito más hacia acá para que vean ustedes cómo es que se ve la sala desde este otro ángulo así es como se ve y bueno de estar aquí en la sala nos movemos un poquito hacia la izquierda y por acá tenemos lo que viene siendo el comedor que este comedor lo compré en coppel la verdad es que al principio me gustó mucho bueno me sigue gustando pero si la calidad es un poquito mala la verdad para serles sincera si es un poquito mala la calidad de este comedor pero pues siento que se ve bonito y me gusta mucho y aquí enfrente pues tenemos este espejo que es de esos espejos que simulan ser como una ventana este espejo nosotros lo estuvimos haciendo lo estuvimos transformando en este canal por si ustedes quieren pasar a verlo aquí les voy a dejar el vídeo como lo estuvimos haciendo la verdad es que quedó súper bien y fue muy económico transformarlo a un espejo ventana y bueno pues esto es lo que viene siendo el comedor por acá si nos damos vuelta podemos ver esta puerta que está junto a la sala bueno pues esta puerta es lo que viene siendo el baño tenemos baño y medio en esta casa si se pueden dar cuenta pues es de dos plantas este es medio baño vamos a pasar al medio baño para que lo vean este es el baño pequeñito si se pueden dar cuenta pues ahí se ve la parte de las escaleras de este lado tengo dos repesitas que me sirven muchísimo para poner lo que viene siendo un poquito de decoración y en la parte de arriba pues pongo lo que son los rollos y me es muy útil me son muy útiles estas repesitas y pues acá está el excusado por este lado tenemos el espejo que pues si se fijan no podemos ponerlo totalmente frente al lavabo porque está esta ventana entonces lo tuvimos que poner ahí a un ladito y bueno pues así es como se ve este medio baño de la parte de aquí abajo de mi casa y bueno pues ahora sí dando aquí la vuelta vámonos a lo que viene siendo este cuarto que está aquí abajo este cuarto es de jaciel mi hijo vamos a entrar en este cuarto pues la verdad es que tenía yo pensado hacerle una transformación pero no se me ha dado el tiempo pero vean así es como él tiene su cuarto él decidió así arreglarlo de este lado tiene pues su cama y un burrocito aquí y aquí arriba tiene esta repisa que son de hot wheels si se pueden dar cuenta es fan fan de los hot wheels entonces tiene esta repisa y por acá por este lado tiene muchísimos más juguetes tiene muchísimas cosas en este lugar yo le guardo lo que es la ropa él ahí va guardando demasiadas cosas incluidas juguetes, ropa, cosas de la escuela y pues sí eso es como que el lugar donde él guarda todo y bueno aquí está la cama como les dije de este lado está una repisita pues donde tiene obviamente más juguetes más carritos y bueno dándonos un pequeño giro podemos ver que tiene de este lado este mueblecito donde nuevamente pues tiene más juguetes ahí abajo él acomoda sus zapatos y tiene su televisión y bueno pues esto parece una juguetería tiene un poquito desordenado pero bueno yo quise mostrarles tal cual lo tiene él ya después estaremos viendo si le damos un cambio a esta recámara porque la verdad es que sí le hace mucha mucha falta a esta recámara pero sí así es como se ve la recámara de Haciel por acá también tiene una bicicleta sus patines y bueno tiene en fin una cantidad de cosas en este cuarto pero pues tratamos de tenerlo lo más arreglado lo más ordenado posible saliendo ya saliendo si se fijan pues ahí está la sala aquí está el comedor y si nos giramos para acá nos encontramos con la cocina que es una cocina pequeñita chicas esta casa no las entregaron así tal cual viene la cocina con este espacio que le falta como a completarla anteriormente estuvimos a nada de hacerlo de arreglar la cocina de ampliarla pero nos estuvieron quedando mal el carpintero nos quedó mal y después ya ocurrieron otras cosas que pues ya se cerraron las puertas para poder ampliar la cocina pero esperamos pronto poder hacerlo porque la verdad es que sí el espacio que tengo para cocinar prácticamente es esto es muy poquito y no me es suficiente entonces sí quisiera acompletarle lo que viene siendo esta parte de aquí o en esquina no sé todavía es algo que no sé pero bueno pues así es como se ve la cocina tengo aquí el microondas tengo trastes por acá de este lado tengo estas dos repisitas que las puse como para tener un poquito más de orden y para ordenar estos frasquitos y como tipo decoración también y pues aquí abajo está la licuadora con el portagarrafón los garrafones de agua y pues la parrilla así es como se ve y si nos giramos para acá pues solamente tengo lo que es el refrigerador y de este lado tengo una pequeña alacena que es donde guardo pues mi despensa y pues sí todo lo que son latas y todo eso y así es como se ve mi cocina desde este ángulo y ahora sí vámonos a lo que menos me gusta de esta casa que viene siendo el patio chicas el patio de esta casa es súper pequeñito si se pueden fijar vean es un cuadrito como de dos metros por dos algo así es una cosita de nada donde tengo que hacer magia magia para poder tender la ropa porque sí es un pequeñito espacio es un espacio súper chiquito acá tenemos el lavadero tengo la verdad el patio no lo he hecho tanto pero vean aquí es donde pongo mis jabones todo lo que ocupo esto no estaba lo pusimos nosotros pues para lo mismo ordenar y poder tener un poquito más de orden aquí porque pues no había nada allá tengo mis cosas de limpieza trato de no acumular tanto porque pues no tengo dónde allá está mi lavadora y si se fijan vean en esta parte de aquí arriba le falta el estuco porque ese yo se lo estuve poniendo yo me animé un día dije lo voy a poner y pues yo lo estuve poniendo de todo esto toda esta pared yo lo puse y toda esta también yo la puse pero no me alcanzó lo que compré y me estuvo faltando ese pedacito pero pienso próximamente ya ponérselo porque si se ve feíto pero si todo era así como esta parte de arriba todo el patio estaba así y pues yo lo arreglé poniéndole esto y creo que se vea un poquito mejor pero bueno ese es el mini patio que tenemos aquí en la casa así es como se ve desde este otro ángulo y bueno pues vamos a entrar ahora sí vámonos ahora sí a lo que viene siendo pues la planta alta olvidaba comentarles que aquí saliendo de la cocina hacia acá pues tenemos aquí de abajo de las escaleras esta pequeña como bodeguita o no sé cómo llamarle pero es prácticamente para lo que nosotros la utilizamos como una bodega donde metemos por ejemplo como el árbol de navidad o esferas tengo decoración que ahorita no estoy utilizando tenemos herramienta tenemos bastantes cosas ahí en este pequeñito espacio que nos es muy útil para eso la verdad estaba sin esa telita nosotros cuando llegamos a esta casa pues decidimos ponérsela estuve checando ideas y vi en Pinterest esta idea y pues así se ve mucho mejor que como estaba porque se veía todo hacia adentro entonces bueno vamos a continuar con lo que viene siendo la planta alta y bueno vamos a subir y bueno chicas pues ya aquí arriba con lo primero que nos topamos es con este ventanal donde hace poquito en un video les estuve mostrando como es que pusimos esta plantita ahí para que le diera como un toquecito bonito y por este lado puse aquí mi palo de Brasil para que se vea pues un poquito más bonito y bueno vamos a subir más en esta parte de arriba están lo que viene siendo el baño una recámara y otra recámara este si es un baño completo ok entonces es un pasillito que tenemos aquí y vamos a entrar primero al cuarto principal que es el de nosotros y bueno pues esta si está muy básica la verdad tenemos una cama que es skin size y pues bueno igual la cabecera los dos burós y así es como se ve está bien pequeñita yo sé que si está pequeñita la recámara pero pues estoy muy agradecida por mi casa por la casa que tengo porque pues es gracias a Dios que tenemos lo que tenemos y me gusta amigas me gusta como está aunque nos faltan muchas cosas como se pueden dar cuenta por acá atrás de la puerta está el closet nos falta el closet solamente tenemos como si es un closet que compramos en Cantia pero pues en sí no es un closet como completo que tenga puertas se ve toda la ropa eso es algo que no me gusta pero sin embargo pues hasta ahorita es lo que tenemos y pues yo se los muestro tal cual lo tenemos acá enfrente está esta pantalla y pues por este lado les voy a mostrar de este otro ángulo por allá tengo ese espejito que es en el que siempre pues nos fijamos que estemos bien chidos y ahí arriba tengo esas cajitas que son de cosas que tengo que guardar y todo eso que no encuentro otro lugar para guardarlo pero bueno así es como se ve mi recámara por este lado ahí está el pasillo y bueno esto es lo que viene siendo la primer recámara de la planta alta si nos hacemos hacia acá a la izquierda tenemos lo que es la segunda recámara que esta segunda recámara es de Daira mi hija adolescente si ustedes me siguen ya sabrán que esta recámara igual la estuvimos transformando esta recámara no estaba así si se pueden dar cuenta pues ya es como que decoración pues para una niña más grande porque ya tiene 13 años y todo esto pues lo estuvimos haciendo hace poquito les digo en un video también igual acá no tenemos el closet pero le puse esta cortinita para que no se viera toda la ropa es algo que también quiero hacer en mi recámara porque si ver como que toda la ropa es muchísimo ruido visual pero bueno por acá le estuvimos haciendo este diseño a ella en su recámara le estuve poniendo también una plantita natural que es esta planta teléfono que está aquí colgadita y por acá tiene esta repisita con decoración tiene aquí estas dos mesitas laterales que las estuve comprando en Mercado Libre la verdad es que me salieron súper buenas están muy bonitas y me salieron en 300 pesos si no me equivoco las dos el par en 300 pesos y bueno esta es la recámara de Daira de este lado tiene su escritorio y también tiene su televisión el escritorio este se lo compramos cuando empezó la pandemia si se acuerdan tenían que hacer clases en línea entonces le hacía falta muchísimo a ella tener como que su propio espacio sin ruido estar ella sola para que se concentrara entonces es por eso que le estuvimos comprando este escritorio igual lo estuvimos transformando porque este no era así era totalmente blanco y le estuve poniendo vinil aquí y le compré este organizador para que organizara sus cosas y pues bueno así es como ella tiene hasta ahorita su escritorio y así es como tiene su cuarto del lado izquierdo luego luego giramos y tenemos en la parte de enfrente el último la última puerta y es el baño completo este baño la verdad la verdad es que si está muy grande se me hace que es todo lo que viene siendo de la parte de abajo la cocina entonces este es un baño completo tiene regadera tiene el excusado y por acá tiene el lavabo ok aquí en esta parte yo le estuve poniendo bueno entre mi esposo y yo estuvimos poniendo estas repisitas esas si las compré pero esta la estuvimos poniendo nosotros en un video también todo lo que les estoy diciendo todo va a estar les voy a estar dejando aquí los videos para que si gustan pueden pasar a verlos para que se den una idea de como hicimos las cosas acá está la regadera tengo esta cortina y bueno les voy a mostrar tantito la regadera esta si pues normal esta es la regadera y por acá están estas puertitas que es donde guardo pues todo jabón y la ropa sucia para que no se vea aquí afuera vean así es donde guardo las cosas las toallas y pues todo eso pero estas puertitas también las mandamos a hacer nosotros recién que nos cambiamos a esta casa y me encantan queda perfecto para organizar las cosas ahí y bueno me voy a mover de este lado así es como se ve el baño de la planta alta y pues creo que viene siendo todo chicas lo último que quedaba era el baño por acá arriba tengo cotonetes algodones y esta plantita también natural tengo plantitas por todos lados porque me encanta y siento que le da un toque súper bonito a cualquier lugar como que le da vida entonces si trato de ponerle algo verdecito a las áreas para que les dé un toque bonito y un toque súper natural y bueno pues vamos a salirnos del baño y el pasillo desde aquí del baño así es como se ve es un pasillo un poquito largo y pues desde acá arriba se pueden observar las escaleras que dan hacia la planta baja y bueno amigas pues llegamos al final de este video que les pareció espero que de verdad les haya gustado mucho gracias por haberme acompañado gracias por haber sido parte de este video si a ti te gusta este video te pido por favor que le des like que lo compartas si puedes con algún familiar con alguien que quieras compartirlo si gustas comentarme algo darme alguna sugerencia alguna duda que tengas pues aquí abajo la puedes estar poniendo yo te agradezco mucho tu compañía el día de hoy de verdad que muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente video bye